Muchas gracias, una joyita Y en cada verso pone su corazón A Yuyu se burbió su voz perfuma ¿Cuál es la que tiene que levantó un río? Tal vez allá en la distancia Su voz de ator de cara Tomó ese tono oscuro de callejón ¿O acaso aquel romano que sólo nombra Cuando se pone triste con el alcohol? Márenas canta el ritmo como en la sombra ¿Cuál es la que tiene que levantó un río? Tu canción tiene frío del último encuentro Tu canción se hace amarga en la sal del recuerdo Yo no sé si tu voz es la flor de una pena Sólo sé que el rumor de tus danos Más alegras te siento más bueno, más bueno que yo Tus ojos son oscuros Como el olvido en la nieve Tus labios enfrentan como el rencor Dos manos, dos palomas que sienten Frío tus velas tienen Sában y levanto río Tus tangos son Criaturas abandonadas Que cruzan sobre el barro del callejón Cuando todas las puertas que están Cerrando milagros los fantasmas Que la canción Tres cerca Entonces lo pecado Tu campaign Encillar ¿Cuál es la razón? Me encanta ¡Gracias!